Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay, se recomienda a discreción. El día de hoy estamos en un nuevo misterio más aquí en Minecraft. Me han contado que en este mundo se encuentra la base secreta de Chase.exe. Así es, este perrito policía de Paw Patrol. Y el día de hoy vamos a buscar en qué lugar se encuentra su base secreta para ir a encontrarla. Me han dicho algunas pistas, como podrán ver aquí tengo un equipamiento bastante raro, esta armadura bastante chetada que me va a ayudar a encontrarlo de manera más efectiva y de que no me maten los monstruos. Como podrán ver están pasando cosas bastante extrañas en todo lo que es el mundo de Minecraft justo ahora. Y hay algunas señales que tenemos que ir siguiendo para poder encontrar la base secreta. Por ejemplo, este saltarín de Sonic que justamente nos haría entrar a esta parte de acá que será como nuestra base en este viaje del día de hoy. A ver, aquí tenemos lo siguiente, una poción de velocidad, me la llevo. Vamos a ver qué hay por acá, una túnica, manzanitas, no las llevamos y vamos a llevarnos también la esmeralda por si acaso. Me voy a llevar todo, es que a ver, aquí hay de todo, es increíble. Bueno, ahora a ver, aquí podemos dormir tranquilamente si queremos dormir durante este viaje. Pero nuestro objetivo ahora mismo es encontrar la base secreta de Chase. A ver, me voy a tomar rápidamente la poción de velocidad y voy a matar a un zombie. Ok, cuidado con los zombies y los esqueletos que quieren matarnos. Vale, por acá, a ver, ahí está, la primer pista. Como podrán ver, ahí tenemos a nada más y nada menos que... Chase encerrado en una jaula monitoreado por una cámara. Como ya saben, Chase.exe está atrapando a todos los chases para poder hacerlos parte de su ejército. Ahí lo tenemos encerradísimo. Y en teoría, si seguimos estos bloques azules, podemos llegar a la base de Chase.exe. También han aparecido bastantes talking, ven, últimamente en este mundo. Y es como una plaga, son demasiados, no entiendo qué está pasando. A ver, el zombie... Oh, cuidado, me está pegando, chicos, hay que tener cuidado con los zombies y con las arañas. A ver, tú me vas a pegar, Ben, tú no. Vale, vamos a regalar eso a Ben, a ver si lo quiere. A ver, uy, no, no me pega, solo se va, le da miedo, pobrecito. No voy a pegarle más a Ben, pobre. Le odio que le lastimara. Vámonos por acá, a ver qué es este lugar, pero bueno. A ver, ¿qué está pasando? No, 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 están atacando a Ben, hay que ayudarlo. A ver, atacamos al creeper, al zombie, al creeper y al esqueleto. Ok, salvamos a Ben, chicos, perfecto. Hay que seguir el rastro de los bloques azules de donde está Chase. A ver, vamos a ir por acá y tengo un arco de poder, perfecto. ¡Oh, no! Ok, vamos por acá, vamos por acá rápidamente siguiendo el rastro de los bloques. Nos vamos por acá. Y a ver, no puede estar tan lejos tampoco la base secreta de Chase. Me dijeron que estaba muy cerca de donde aparecimos. A ver, vamos a tirar toda la basura para mientras. A ver, esto por acá lo tiramos. ¡Oh, no, algo me está pegando! ¡Es un zombie! Sí, ok, lo matamos, perfecto. Ok, vamos a poner acá lo siguiente. Un spawn point por si morimos. Y nada, a ver, esto me lleva hacia dónde están los bloques. Aquí están los bloques. Vean, me lleva hacia acá. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es este lugar? Es un lugar súper ultra mega profundo. Es como un acantilado. ¿Qué? ¡Uy, no! ¡Me atacan! ¡Cuidado! Ok, vale. ¡Viene el zombie! ¡Viene el zombie! A ver, lo matamos. Y el chiquito se cayó. Ok, ¿cómo voy a bajar acá? No lo sé. Solo sé que hay unos bloques de slime ahí. Tengo que caer justamente ahí. ¡Deseenme suerte! No sé cómo voy a caer ahí ahora. A ver, tiro esto. Y nos tiramos en 3, 2, 1. ¡Saltamos! ¡Y wow! Ok, lo logramos. Vean, ahí hay un chase. Pero es un chase libre. ¿Qué está haciendo? Pobrecito. ¿Lo puedo adoptar? Vean, aquí hay un chase. O sea que por acá tiene que estar la prisión. Bueno, la base de chase.exe. Vale, creo que hay que seguir estas lucecitas de acá que nos van a llevar hacia allá. Sí, sí, sí. Vean, hay muchos chase. A ver, vámonos por acá. A ver, vamos aquí bajando. Perfecto. Vamos por acá. Creo que esta es la mansión de chase.exe. Vean. A ver. Hay demasiados chase ahí. Creo que hay que rescatarlos. Pero ¿cómo los rescato? A ver si les hago así. No, no me pegan tampoco. No sé qué hacer. No sé cómo rescatarlos. Tal vez así tampoco. A ver. Por acá habrá algo extraño. A ver. Allá vamos a investigar en otra ocasión. Porque ahorita se nos complica bastante. A ver. Aquí, aquí es la mansión de chase.exe. Ok, vamos a entrar a investigar. Hola. A ver, vean cuántos chase hay aquí atrapados. Hay que salvarlos de alguna manera. A ver si les doy esto. ¿Los puedo adoptar o algo? No. A ver. Tal vez si consigo los huesos que están aquí tirados, puedo adoptarlos. A ver, huesos. Huesos. Ah, ok. Tenemos acá los huesos. A ver, ¿podré adoptar a un chase así? A ver, chase. Sí. Si consigo huesos, puedo adoptar a los chase. Perfecto. Ok, entonces. Mi misión ahora va a ser conseguir muchos, muchos huesos por acá. E ir adoptando a todos los chase. ¿Qué es eso? ¿Lo vieron? A ver, tengo un chase. Chase, acompáñame. Lo que lo adopté. No sé si estoy mal, pero creo que lo que había ahí fue un chase.exe. A ver, vamos a entrar aquí a la guarida. A ver si no está por acá. Si no, se fue para allá. A ver, aquí no está. Aquí solo hay muchos chase normales. ¿Dónde puede estar chase.exe? Vamos a subir por acá. Y aquí tampoco está chase.exe. A ver, vamos para arriba. La mansión es muy grande, pero creo que cuando me vio entrar se fue corriendo de acá. A ver, vamos a buscar. Sí, en toda la mansión ya no está chase.exe. Tuvo que haberse ido de algún lado. Y creo que lo vi irse para allá. Así que vámonos para allá ahora mismo. Vale. Ok, aquí hay sangre y huesos. Vamos a adoptar a este chase. A ver. Toma. Ahí ya tenemos a dos chase. Perfecto. Síganme, chases. Ok, por acá lo vi pasar a chase.exe. Si no estoy mal. Si no me falla la vista. Puede estar por acá. ¡Ay, no! Le pegué. No, no, no. Perdón. Ok, por aquí pudo haber caído, ¿verdad? A ver, pero es que vamos a entrar acá. Ok. ¡Ahí está! ¡Méanlo! Está escondiéndose. ¿Pero por qué se esconde? No tengo nada para iluminar, ¿verdad? ¡Un zombie! Ok. Ok, ¿qué hace? ¡Oh, no! ¿Qué hace? ¿Me sigue? Ok, chicos. Me está siguiendo. Vean, me quiere atacar chase.exe. No puede ser. Creo que mi chase me está ayudando, pero me quiere atacar chase.exe. Ok, me voy de acá. Vean, me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo. No, 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 no. Ok, vamos a ir por acá. Ok, mi chase está conmigo. ¿Dónde está chase.exe? ¿Estará por acá? ¿Hola? Ahí está. Vean, viene por mí. No, 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 no. Vine por mí, me está siguiendo. A ver, si me pega chase, tiene que estar... ¿What? ¡Me atacó horrible! ¿Qué? No, 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 no. ¿Dónde está mi chase? Me mató de un golpe. ¿Pero qué me estás contando? A ver, saltamos. ¡Wow! Ok, chase.exe me mató de un golpe. Estaba escapando de algo o alguien. A ver, ¿pero por qué se metió hasta dentro de la caverna? Lo que no entiendo. Creo que la única manera de salvar a todos estos chase es destruyendo a chase.exe. Pero me da mucha lástima porque es un perrito, pero solo está poseído. A lo mejor hay alguna manera más sencilla de salvarlo. A ver, vámonos por acá. A ver, por acá tiene que estar. No pudo haber ido tan lejos. Creo que voy a tener que atacar a chase.exe para poder salvar a los otros chase. ¡Vamos! ¡Atacamos a estos monstruos! Ok, perfecto. Por acá tiene que estar chase.exe. Vean, hay un Ben ahí peleando. Ya no está. ¿Desapareció? ¿What? ¿Dónde puede estar? No puede ser que haya escapado tan rápido. A ver, aquí tengo a mi chase. ¿Pero dónde está chase.exe? Creo que escapó, chicos. No puede ser. ¿Estará por acá? ¡Hola! Ya estamos muy adentro de la mina y no encuentro a chase.exe. Creo que se pudo haber ido al nether o algo así. No puede ser. Vale, ok. Me voy a concentrar en salvar a todos los chase que pueda. Vamos a regresar a la mansión de chase.exe. He estado un buen rato recolectando muchos huesos para poder adoptar a todos los chase que vea por acá. No tengo rastros de chase.exe, pero al menos puedo adoptar a todos los chase que tenga. A ver, perfecto. Adoptamos aquí a todos los que pueda. Perfecto. Tenemos a muchos chases. Ven acá, chase. También ven acá. Te adopto, te adopto. Adoptamos aquí a todos los chase posibles. Perfecto. Vean, tenemos ya muchos chases. Y como también matan a esqueletos, tenemos siempre muchos huesos. Ok, vamos por acá. Los adoptamos. Ok, creo que adopté a todos. A ver, esto por acá también lo adoptamos. Adoptamos a este de acá. Y aquí adoptamos a todos los de acá también. Sí. Ok. Vamos a por aquí. Aquí entramos. Nos movemos por acá. Y vamos a adoptar aquí a todos y cada uno de los chase. Ok. Con esto puedo adoptar a todos. Tener un ejército de chase listo para poder protegerme si viene chase.exe. Ahora vamos a atacar. Vamos a poner aquí a muchos a darles huesitos. Muy bien. Y ahora creo que adoptamos a todos y cada uno de los chase de acá. A lo mejor falta uno por acá. A ver. Ahí lo tenemos. Y por acá adoptamos a todos. Vamos a comer rápidamente esto. Y vamos a irnos de acá. Ya salimos por acá. Y ok. Si le pego a este zombie tienen que atacarlo en teoría. A ver. Ataquen. Chase y miren cómo los atacan todos mis chase. Están ayudándome a vencer a los zombies. Vean. Perfecto. Vean, vean, vean. Miren cómo me ayudan a atacar a los zombies. Pero dónde puede estar chase.exe. Tengo que encontrarlo para poder salvar a todos los chase. No puede ser que no esté en ningún lado. A ver. Chase.exe. ¿Dónde estás? No estará en la mansión, ¿verdad? A ver. Vamos a estar aquí a la mansión. Hola. ¿Alguien por acá? Creo que está chase.exe. Ok. Esperemos. Ok. Ataquen, chases. Ataquen. Ok. Ayúdenme. Vamos. Ok. Ahí está, chicos. Batalla épica de chase contra chase.exe. Ahí lo tenemos. Vean. Épico. Vean cómo lo atacan. ¡No! Pero me funó otra vez. ¿What? Es muy poderoso. No puede ser. Vamos a saltar por acá. Y ahora que ya lo encontramos, sí o sí tenemos que ir a vencerlo. Vale. Vámonos por acá. No puede ser. Aún así, me logró funar a pesar de mi ejército de chase. Es muy fuerte chase.exe. No sé qué vamos a hacer para vencerlo. A ver, capaz si lo atacamos de la lejanía puede ser más fácil. O con la espada chetada esta que tengo. Vamos a intentar. ¡Sí! ¡Lo vencimos! Y así es como logramos vencer a chase.exe y ahora tenemos un ejército de chase y una mansión para poder compartirla junto con ellos. El día de hoy estamos en una aventura más acá en Minecraft. Pues el día de hoy vamos a investigar la base secreta de Marshall.exe de Paw Patrol aquí en Minecraft. Y para eso tenemos los siguientes objetos. Tenemos un casco de diamante con una coronita super fachero. También tenemos una pechera de hierro para estar protegidos. Un pantalón de diamante. Y estas botas ultra chetadas que nos dan muchísima protección. También tenemos una espada de hueso de warden que es literalmente ultra poderosa. Un escudo para poder protegernos. Y también tenemos estos pollos para poder comer durante todo el viaje. Así que bueno, vamos a ir investigando dónde puede llegar a estar la base secreta de Marshall.exe aquí en Minecraft. Aquí tenemos una aldea a la cual está bastante fachera. Y aquí tenemos a un Talking Ben. Hola Talking Ben, ¿cómo estás mi querido pana? ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar por acá investigando dónde puede llegar a estar la base secreta de Marshall.exe en este mundo de Minecraft. Vamos a comer un poquito. Y a ver, no es por estar loco, pero aquí hay algunos monumentos que quizás me indican que por acá puede llegar a estar Marshall.exe. La verdad, un tanto terrorífico todo esto. Así que bueno, vamos a continuar por acá a ver si encontramos algún lugar donde pueda llegar a estar Marshall.exe. A ver, ¿qué es eso de allá? ¿Qué es eso? Es como una puerta de luz súper extraña. Quizás por allá puede estar la base secreta de Marshall, ya que hay una puerta de luz que no es nada normal. Vamos a saltar por acá. Llegamos y vean, ¿qué es esto? Es una Enderpearl, a ver, a ver dónde me lleva chicos, a ver, a ver, a ver. Y, hola, que no me llevó a ningún, oh, oh, me trajo al mismo lugar. Vean, hay muchísimas Enderpearls por acá y hay muchas puertas ahí en el horizonte y muchas estructuras. Quizás por acá hay incluso más entidades de lo que llegamos a pensar. Vean, uy, aquí se me está hablando mucho el Minecraft. A lo mejor hay muchas entidades por acá cerca. Vean, ¿es un aldeano? ¿Qué es un aldeano acá? A ver, ¿aldeano? Hola, ¿y mi espada? Oh no, chicos, tiré mi espada. Ok, no puede ser. Chicos, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este aldeano? ¿Qué le pasa a este aldeano? Ok, vale, lo están saboteando. Ven, ayúdame. ¿Qué le pasa a este aldeano, chicos? Véanlo. Está como poseído. ¿What? ¿Lo vieron? Era un aldeano poseído. ¿What? ¿Estaba lleno de sangre o estaba zombie? No sé. En este lugar. Ok, esto me está dando bastante miedo. Estamos llegando a un lugar donde hay aldeanos zombies. Esto es una locura. A ver, hola. Ah, aldeano. Ok, vean, otro ledeo zombie. Funamos. Ok, bien. Lo matamos, pero hay más, creo yo. Hay más aldeanos zombies aquí abajo. ¿Puede ser? Vean, creo que ahí hay más. Aquí hay lava. Hay muchas enderpearls. Vamos a tirar todas de unos signos de nada. Y a ver, vean, ¿qué es esto? Ok, hay muchos aldeanos acá. Y muchos marshals. ¿Qué está pasando? ¿Pero cuántos marshals hay acá? No tiene nada de sentido esto. A ver, ok. Matamos a este aldeano. Ok, ok. Aldeano lleno de sangre. Vale, ok. Ahí están los marshals, chicos. Hay muchísimos marshals acá que están solitos. Vean qué bonitos los marshals que hay por acá. Hay como una manada de 5,000 marshals, pero no veo ningún marshals.exe. Vamos a matar a los aldeanos que están atacando a los marshals. Cuidado. Ok, vamos de acá. Oh, ¿qué es eso? ¿Lo vieron? ¿Vieron eso? Creo que ese era marshals.exe. ¿Lo vieron? ¿Abajo del agua? Algo me empezó a atacar y creo que era marshals.exe eso. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Lo vieron? Yo lo vi ahí, ¿eh? Está como camuflaseado entre todos, pero creo que era marshals.exe. A ver. Esta es la guarida de marshals.exe, creo yo. Venga, hay muchos marshals acá afuera también. ¿What? Pero creo que vi a un marshals.exe aquí afuera. A ver. Hola. Marshals, ¿han visto a marshals.exe? ¿Qué le pasa a estos pobres? Están atrapados. Miren los pobrecitos. Ok, vámonos de acá rápidamente. ¿Dónde puede estar marshals.exe? Hola. ¿Hay alguien por acá? ¿Marshals? ¿Marshals.exe? ¿Estás por acá? A ver. Vamos a salir por acá. Hay demasiados marshals. No puedo ver ni siquiera qué está pasando. Pero por aquí vi algo extraño, chicos. Hay unas brujas raras acá. A ver. ¿Hola? ¿Está por acá marshals.exe? ¿Marshals? Ok. Creo que vi imaginación o lo vi debajo del agua. No lo sé, ¿eh? A ver. ¿Dónde puede estar? Es que a ver, claro. Hay tantos marshals que el marshals.exe debe estar escondido entre todos. Pero a ver. ¿Qué podemos llegar a hacer? No lo sé. A ver. ¿Dónde estará marshals.exe? Lo vimos por acá, pero ya no está por acá. A ver. ¿Nos trae acá en el agua? Hola, marshals. Marshall.exe. Vamos a investigar. Vean. Hay algo distinto ahí. ¿Qué es eso? ¿Eres tú? ¿O no? Chicos. ¿Lo ven? Hay un marshals distinto acá. Míralo. Es un marshals distinto. Creo que es marshals.exe. A ver. Quítense. Oh. Oh no. Venía por mí. Oh no, chicos. ¿Lo vieron? Venía por mí. ¿Dónde está? ¿Marshals? ¿Dónde está marshals.exe? What? Pero por aquí estaba. ¿Dónde está? Oh no, chicos. Lo vi por acá. Salió volando hacia mí y ahora ya no está. Se volvió a perder entre todos los marshals de acá. No puede ser. ¿Marshals? ¿Dónde estás? Ok. Tenemos que tratar de eliminar a marshals.exe. Pero es que claro, no puedo matar a ningún otro marshals que no sea marshals.exe porque si no, sería una catástrofe. Hay que asegurarnos de que a ver dónde está marshals.exe. A ver. ¿No está acá? ¿Marshals? A ver aquí arriba. Tampoco está. No tiene sentido. No se puede ocultar tan fácil entre todos los... ¡No puede ser! ¿Qué? Ha aparecido de la nada y me ha funado. ¿What? No tiene nada de sentido esto. Hay que regresar. Oh no, chicos. Creo que lo perturbamos realmente. ¿Ven cómo ha aparecido de la nada y me funó totalmente? Eso fue una locura. Estaba oculto entre todos los marshals normales. No puede ser. Ese perrito.exe debe ser funado. Debe ser eliminado. Pero no puede ser. No puedo eliminar a los demás. Ven, debes ayudarme. ¿Por qué no me ayudas? Ven. ¿Por qué no me quieres? Ven. Ven, ten un pollo. No, no te vayas. Ven, por favor. Discúlpame. Ten un pollito. Ten ahí tus pollitos. Ven. Ahí ten. Muchos pollos para ti. Bueno. Y para ti también ten pollo. No, mi espada. Mi espada no te la puedo dar, ven. No, 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 no. Ten mis pollos. Ahí está. Vale. Ok, ya va a ser de noche. Tenemos que apurarnos a encontrar a marshall.exe para poder eliminarlo. Pero es que es muy difícil. Está oculto el de todos los marshall aquí abajo en esta cueva. Vale, vámonos por acá. Wow, wow. Ok. A ver. Vean cuántos marshall hay por acá. Es una locura esto. Son demasiados. Vamos a romper el vidrio. Vamos a buscarlo directamente. Vale, estaba arriba, ¿no? Cuando me mató. Así que por acá tiene que estar. ¿Hola? No, me volvió a funar. Me ha vuelto a funar, chicos. Ni siquiera lo vi y ya estaba funado. No puede ser. Ya directamente voy sin comida. Voy sin nada. Voy a pelear a tope. Último intento, chicos, de poder funarlo. Puede ser que sea muy poderoso y no pueda funarlo nunca. Porque es que, a ver. ¿Qué voy a hacer, chicos? ¿Qué voy a hacer contra ese marshall.exe? Si es que me funa a cada rato. Vale, vamos a saltar por acá. Wow. Vamos saltando. La luna está de color rojo y eso no me gusta nada. Pero bueno, vean. Aquí tenemos pollos que dejamos antes a Ben. Vamos a comer uno. Vamos a dejar aquí los demás para Ben. Y nada, vamos a bajar. Vean, aquí está todo iluminado ya. Increíble. Vale, vamos a ir bajando por toda la mina. Y a ver, por acá vamos a encontrar a marshall.exe y vamos a atacarlo directamente. Si no puedo funarlo, chicos, y es imposible y es muy poderoso, lo siento. Voy a dar todo lo que pueda, pero es que si es muy poderoso para poder funarlo no puedo hacer absolutamente nada. Tendríamos que planear un rescate a los marshall de acá. Pero es que, a ver. Voy con el escudo. Vamos a ir lentamente con el escudo colocado por si lo vemos y nos ataca. Vale, me da mucho miedo estar dentro de la casa porque nos puede funar en cualquier momento sin que nos demos cuenta. A ver, hola. ¿Ven? ¿Otra vez? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba marshall.exe? No puede ser. No paran de funarme. Ni siquiera lo he puesto. Ni siquiera lo he podido ver. Ya estoy funado. No me voy a rendir tan fácil. Último intento. Es que no puede ser así. No puede ser que me fune ni siquiera. Ni siquiera lo puedo voltear a ver. Y ya estoy funado. Es una locura esto realmente. Es una locura completa. Vámonos de acá. Vámonos de acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí realmente no puede ser esto posible. Vean, los pollos ahora están en línea recta. Algo raro está ocurriendo en este mundo de Minecraft. Y hay que averiguar qué es. Pero vamos primero que todo a tratar de funar por última vez a marshall.exe. Es que a ver, puede ser muy poderoso. Pero es que no puede ser que ni siquiera lo pueda voltear. A ver, vamos a tratar de jugar desde fuera ahora. Vamos a ir por la piscina. Y ahora vamos a ver. Ahí está, chicos. Ataquémoslo. Vamos. Sí, lo funamos. Perfecto. Hemos funado a marshall.exe antes de que nos funara él a nosotros. Y hemos salvado a todos los poll patrols. Marshall normalitos acá. Ya pueden tener esta base para ellos seguros. Sin que alguien los ataque o los intimide. Así que nada. Logramos eliminar a marshall.exe. Ahora mismo tienes tres segundos para dejar tu like si estás respirando. Pretos o no. Deja tu like y comencemos con este video. Estamos en un nuevo video más. Y el día de hoy soy Sonic. O bueno, creo que me confundí. No soy Sonic. ¿Por qué soy Sonic? Bueno, ya soy de nuevo Game Fair. Porque el día de hoy vamos a investigar la base secreta de sky.exe en Minecraft. Y para eso vamos a necesitar un poco de este equipo que me pondré a continuación. Primero, este casco dorado super OP. Claro que sí. Este casco que me va a ayudar. Esta pechera super OP que también me va a ayudar muchísimo. Estos pantalones super mega OP. Y estas botas de nederita. También me pondré este escudo. Y esta espada de guardia legendaria. Para poder salvar a sky el día de hoy. Como ya saben, aquí han estado las diferentes bases de pawpatrol.exe. Ya sea Marshall, Robo o Chase. Pero el día de hoy vamos a tener que ir a buscar la base secreta de sky. Y ver qué es lo que está ocurriendo ahí realmente. Así que vamos a bajar por acá. A ver, ahí lo tenemos. Y ya empezó a llover. Lo cual a mí no me gusta para nada. Vamos a continuar por acá. Y a ver, ahí tenemos un yunque. Lo cual es bastante extraño. Yo no recuerdo haber colocado este yunque acá. Y me ataca un phantom. Cuidado con los phantom que atacan bastante fuerte. ¿Dónde está el phantom? Ahí está. Ok, cuidado. Lo atacamos. Perfecto. Atacamos al phantom. Vamos a comer un poco de pollo. Viene otro phantom. Y lo matamos. Perfecto. Ok. Otro por acá. Bien. Y hay muchos más por acá. Ok. Oh, cuidado. Ok. Oye, ¿tú quién eres? ¿Qué le pasa a ese conejo? Un zombie. Lo funamos. ¿Qué? ¿Una vaca de cabeza? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Otra vaca de cabeza? Pero bueno, están pasando cosas muy extrañas. Me como este pollo. Y a ver, vamos a continuar por acá. Que por aquí estaba la base de Chase.exe. ¿O era de Marshall? Creo que esta era la de Marshall. Sí, esta era la base de Marshall. Y por acá tiene que estar la de Sky. Recordemos. Sí, esta era la base secreta de Marshall.exe. Y aquí salvamos a los Marshalls. Cuidado con el zombie y el phantom. Y por acá tenemos la base de Rubble.exe. Y aquí salvamos a los Rubbles. Cuidado, atacan a Ben. Dejen en paz a Ben, esqueletos. Ahí está. Bien, salvamos a Ben, chicos. Te inventé un casco. Esto y esto es para ti. Vale. Entonces. ¿Qué es eso? ¿Son esqueletos? ¿En caballos de esqueletos? ¿Qué ha estado ocurriendo? No entiendo nada. Y aquí estaba la base secreta de Rubble.exe. Si recordemos bien. Básicamente aquí era la base de Rubble.exe. Entonces. Uy, el phantom. Cuidado. Por acá tiene que estar la de Sky.exe. No tan lejos. Yo creo que va a estar por allá. Cuidado con los esqueletos. ¿En este caballo lo puedo montar? Esto era un caballo esqueleto. Vean. Vale. Voy a adoptar este caballo esqueleto. Y vamos a afundar a estos. Vale. Ahí lo afundamos. Afundamos a esos también. Ahí lo tenemos. Y tú también. ¿Dónde estás? Creo que está pasando. ¿Cuántos phantoms son? Vale. Ok. Vamos a afundarlos. Ok. No le pego ninguna. What? Increíble. Vale. Me como esto. Ok. Entonces. Vamos a adoptar a este caballo. Vamos a irnos de acá. Ok. Aquí no hemos entrado. Puede ser que acá sea la base secreta de Sky. Donde tenemos este cuadrado de acá. Cuidado, eh. Cuidado con los phantoms. Matamos a uno. Uh. Vale. Ok. Otro por acá. Lo matamos. Bien. No hay más. Viene otro. Viene otro por ahí. Ok. Cuidado. Ok. Muerte el phantom este. Y nos queda un phantom más. A ver. Cuidado. Ahí lo tenemos. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Algo más. Ven ir a por mí. Ven ir a por mí con la cara destapada. Ok. Ya podemos entrar a la base secreta de Sky.exe. Creo que aquí podría llegar a ser. Y nos lo va a confirmar la cantidad de enemigos que tengamos. Ok. Tiré mi comida. No puede ser. Cuidado. ¿Puede eso? Algo explotó. Un creeper. Oh. Cuidado. Vale. Matamos al phantom. Otro phantom. ¿En serio? Pero ¿cuántos phantoms hay? ¿Pero qué es esto? Vale. Vamos a entrar por acá. Y si vemos a alguna criatura misteriosa es porque acá puede llegar a ser. ¿Qué es esto? Vean. ¿What? Que saltamos. Oh. ¿Qué es esto? No puede ser. Oh. No, no, no. No me atacan. ¿Qué es esto? ¿Son hoggy-woggy-sultras y aldeanos? ¿Una bruja? No, 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 no. Van a funar. ¿Qué fue esto? ¿Pero qué era eso? ¿Pero cómo es esto rápido? Ok. Atacamos. Bien. Ataco también a este. No entiendo nada de creeper. ¿What? ¿Pero qué era todo esto? ¿Queman espadas? No puede ser, chicos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué eran todas esas cosas? No puedo creerlo. A ver. ¿Otro hoggy-woggy-ultra? No puedo creerlo. De verdad. ¿Me acaba de envenenar con Wither? No puede ser. Tiramos todo esto de acá. Oh. Ok. Vámonos. Vámonos de acá. Ok. ¿Qué pasa? Hay un trueno. ¿Eso es un Sky? Vean ese Sky. Sí, la puedo adoptar. A ver. Adoptamos Sky, chicos. Tenemos una pequeña Sky. Y con esos huesos puedo adoptar a otra Sky. No. Se los comió. Vale. Tengo otro hueso por acá. Sky. Se lo di a esta. Ok. Chicos. Estamos adoptando a los Skys con esos huesos que hay por acá. Hay mucho carbón. Podemos adoptar a todos los Skys. Creo que esta es la base secreta de Sky.exe. Perfecto. Vale. Adoptamos a Sky por acá y acá. Ok. Vamos a adoptar a todas las Skys para que nos ayuden a pelear contra Sky.exe. Ahí lo tenemos. Perfecto. A ver. También te adoptamos. Y a ti también te vamos a adoptar. Perfecto. Y a ti también te vamos a adoptar. A ti también. Ok. Vean. Increíble. Oh. Es Ben. A ver. Pero estará por acá. Sky.exe. A ver. Lo adoptamos. No. Ya no puedo adoptar más Skys. Vale. Hay que buscar huesos por acá. Miramos todo el carbón. Vean. Aquí hay más huesos. Perfecto. A ver. A ver. Aquí alguien que... Ahí está. Lo adoptamos. Perfecto. Ya no hay más huesos por acá. Hay muchos Skys por acá. Supongo que aquí donde tienes secuestrados a todos Sky.exe. Oh. ¿Qué pasó, chicos? Creo que un Creeper mató a mis Skys. No puede ser. Qué asco, Creeper. Hay que vengarnos de los Creepers, chicos. Vamos a subir Skys. Vénganse. Cuidado. Vale. Vámonos por acá. Vamos a entrar y vamos a buscar a Sky.exe. Hola. Sky.exe. ¿Dónde estás? ¿Puede estar aquí arriba? No. ¿Dónde está Sky.exe? Está oculta. Puede estar arriba. Pero está tapado. Vean. Está completamente tapado la parte de arriba. A ver. Vamos a romper acá. Oh. ¿Qué? ¿Me mató Sky.exe? No lo puedo creer. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Hay que correr. Va a secuestrar a todos los Skys. Tengo que apurarme. No, no, no. No puede ser esto posible. A pesar de mi armadura ultra chetada, me mató de un solo golpe. Es demasiada poderosa Sky.exe. Vamos a tener que funarla. Cuidado, ven. Te ayudo. Pa, 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 pa. Ok. Oh. Aquí están mis Skys. Perfecto. Vengan, Skys. Ayúdenme. Vamos. Mis queridas perritas. Vamos. Ok. Vamos a bajar por acá. Vamos, Skys. Vengan. Vengan, vengan. Ejército de Skys. Vamos a eliminar a Sky.exe para salvar a sus hermanitas. Ok. Vamos por acá. Cuidado. Por acá puede estar Sky.exe. Hay que tener mucho cuidado de que aparezca por acá. Saltamos. Cuidado. Ok. Por aquí puede aparecer Sky.exe. Hay que tener mucho cuidado. Por aquí abajo incluso puede aparecer. No está por acá. Tampoco por acá. Ahí está, chicos. Ahí está Sky.exe. ¿Lo ven? Ahí está. ¿La ven? Ahí está Sky.exe. Ahí está. Vale. Si le pego. Ok. Le pegue. Ok, chicos. Lo tenemos. Tenemos acorralada. Péguenle. Péguenle. Y pa. ¡Lo matamos! ¡Sí! Matamos a Sky.exe. Y hemos liberado a todas las Skys de Sky.exe por fin. Increíble. Y ahora van a poder vivir tranquilas en esta base súper secreta. Este de acá es Chase.exe. Y quiere comerse a todos estos pequeños Chases bebés. Cada like en este video es un segundo más para que puedan escapar. Y suscríbete con la campanita para darles muy buena suerte. Comenzamos. El día de hoy estamos en un nuevo misterio más acá en Minecraft. Pues el día de hoy vamos a investigar la base secreta de Rubble.exe. Así es. Este perrito de Paw Patrol que es amarillo y es como ingeniero. Pues el día de hoy vamos a ver qué es lo que pasa. Dónde se encuentra. Y cuál es su base secreta. Pues está a punto exe y tenemos que eliminarlo. Para comenzar vamos a colocarnos este casco de nederita. Que nos pone muy, muy, muy guapos. También esta pechera que nos pone muy guapos. Con estas alas de dragón celeste místico. Estos pantalones dorados de persona buchona. Que nos hacen ver ultra mega guapísimos. Y estos zapatitos que también son para proteger nuestros piecitos. Pues de las piedras y todo lo que hay aquí abajo. Que va a ser muy doloroso. También tenemos esta espada de hueso de Warden. Que la verdad es muy fuerte y puede reventar a cualquiera. Y por si acaso un escudo. Ya que no sabemos qué tan fuerte va a ser Rubble.exe. Cuando nos lo encontremos. A lo mejor y hace mordidas muy fuertes. Así que vamos a buscar rápidamente la base de Rubble.exe. Aquí tenemos a unos esqueletos que me quieren disparar. Miren no pueden dispararme pobrecitos. Son muy malos mírenlos. Hoy se están lastimando ellos mismos. Miren pobrecitos. Miren adiós y adiós. Ahí está perfecto. Vamos a tirar todo esto de acá. Y vamos a buscar donde puede llegar a estar la base de Rubble.exe. A ver como ya saben cerca de acá se encontraba la base de Marshall.exe. Y bueno la de Chase.exe estaba muy lejos. Así que vamos a buscar por acá donde puede llegar a estar. Siento que como encontramos la base de Marshall justamente acá donde está esa puerta de luz. Supongo que por acá cerca tiene que estar la de Rubble ¿no? En teoría. Todas las bases de PapaTroll.exe tienen que estar conectadas. Así que tiene que estar por acá cerca. A lo mejor si buscamos por estos lugares acá vamos a poder encontrarla. Aquí ¿Hola? Uy ¿Qué es ese agujero? Me tiró. Ok creo que aquí no era o si. ¿Dónde estoy? Hola. Es Ben. Y unos hongos muy raros. Miren. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Acá extraña que atacara a Ben. No, no, no. Ben te ayudo. Ok. Vean estamos en una cueva muy extraña. Y creo que por acá no puede estar Rubble o quizás sí vamos a investigar. Me da bastante miedo investigar estas cuevas. Porque uno nunca sabe con qué se vaya a topar aquí adentro. Así que vamos a continuar por acá. A lo mejor. Bueno es que aquí no veo nada yo eh. Vamos a continuar. A lo mejor por acá está la de Marshall. Y desde la de Marshall podemos encontrar alguna pista o algo. A ver vamos por acá. ¿Qué es este lugar? Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué es esta locura que estamos viendo por acá? A ver vamos a subir por el agua. Subimos por acá. Ok. No, 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 no. No puede ser. Vean. ¿Hay una puerta o soy yo alucinando? Creo que hay una puerta allá. Vean. Sí, sí, sí. Hay una puerta. ¿Y aquí qué hay? Hay una entrada secreta. Hay un lago de lava. Esto no me parece muy natural que digamos. Aquí tiene que haber alguna cosa extraña 100%. A ver aquí. ¿Qué lugar qué es? ¿Hola? Pero bueno. ¿Estamos acá en el lugar de los agujeros o qué pasa? Ok. Vamos a continuar. Aquí hay una bajada. Vean. A lo mejor aquí encontramos alguna cosa rara. No. Aquí tampoco hay nada. ¿Por qué es tan difícil encontrar las bases de los Paw Patrol? Cuéntamelo, Ben. ¿Por qué? ¿Por qué no te vayas? ¿Por qué me ignoran? Ok. Vámonos por acá. A ver. Aquí a lo mejor encontramos alguna cosa extraña. Vean. Aquí vamos a bajar. Aquí no entiendo por qué hay grama y hay lava conviviendo al mismo tiempo. Aquí están pasando cosas raras. Esto no es normal. Vean. Aquí no podemos entrar. Pero a lo mejor ahí podemos encontrar alguna cosa misteriosa. Vamos a continuar por acá. Aquí hay una cueva. ¿Qué puede ser? No. Aquí tampoco hay nada. Hay una entrada secreta para allá. ¡Y un Creeper! ¡No, no, no, no! ¡Corramos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, vámonos para afuera! Ok. Vamos a salir por acá. No me sigue aquí, ¿verdad? ¿No me sigue? Ok. Perfecto. No me está siguiendo. Vámonos de acá. Tenemos que buscar 100%. Vean. Aquí hay una puerta amarilla. A lo mejor, claro, como Rubble tiene un casco amarillo, a lo mejor aquí es la entrada secreta. Vamos a continuar por acá. Vale, vale, vale. Aquí vamos a bajar. ¡Uy! Aquí hay agua. Vean. Vamos a sumergirnos. A lo mejor por acá está la entrada o algo así. ¡Uy! Ok. Aquí me da un poco de miedo y se me hace que por acá va a haber otra entidad. De la cual no queremos estar al tanto ahorita. Así que vamos a seguir. Vean. Ahí hay cubos flotando. Hay cosas muy extrañas en este mundo. ¡Uy! ¡Vean! ¿Qué es eso? Vean toda la cantidad de Rubbles que hay ahí abajo. Lo encontramos. Ok. ¿Cómo vamos a bajar? Ok. Vamos a bajar por aquí. Vean. ¿Qué es eso? ¿Hay aldeanos endemoniados? Vamos a bajar. ¡Wow! Ok. Vamos a bajar por acá. Bien. Perfecto. Vean. Aquí hay perritos chiquitos. Aquí están Rubbles. Vean. ¡Qué bonitos los Rubbles! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué le pasa a este aldeano? Atacando a Ben. Ok. Ben. Te salvamos. No puede ser. Vean. Hay muchos Rubbles chiquitos por aquí. No puede ser. ¿Y este? Ok. Lo atacamos. ¿Qué es? ¿What? Otra entrada secreta a otra cueva de otra entidad. Pero bueno. ¿Qué pasa con estos lugares tan terroríficos hoy en día? Vamos a regresar a donde estaban todos los perritos. Ahí tiene que haber algo 100%. No puede no haber algo ahí. Habían miles de perritos. Vamos a continuar por acá. Ya vamos a subir. Y aquí está. Vean. Acá hay muchos Rubbles. ¡Qué bonitos Rubbles! A ver. ¿Lo puedo dar comida? No. No quiere comida. No quiere que lo adopte. Pero ¿qué pasa Rubbles? Que vean. Son muchos. ¿A dónde me llevan estos perritos? Vamos a continuar por acá. A lo mejor. Y... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es un aldeano de estos endemoniados! A ver. ¿Lo atacamos? Ok. ¿Uno más? ¡Rápido atacamos! Ok. Perfecto. ¡Qué miedo! Están secuestrando a los perritos. No puede ser. Ok. Perritos. Todo va a estar bien. Los voy a salvar. O esto lo voy a intentar al menos. Vamos a comer. Y a ver. Por acá tiene que estar Rubble.exe. Entonces. Esta es su guarida secreta. Vean. ¡Oh! ¿Qué me pegó? ¿Fuiste Rubble? ¿Qué me pegó? A ver. Vamos a subir por acá. Saltamos. Y vamos a espiar por acá la guarida de Rubble.exe. No lo veo por acá. Tampoco lo veo por acá. ¿Dónde puede llegar a estar? Vamos a entrar por la parte de arriba. Por acá. Vean. Sí, sí, sí. Perfecto. Incluso está rota por acá la guarida. Por acá tiene que estar Rubble. Entonces. Vamos a continuar por acá. ¡Ojo! A ver. No veo a Rubble por acá. .exe. Solo veo Rubbles normales. Ok. Está bien oculto al parecer, ¿eh? A ver. ¿Tengo algún objeto por acá que pueda ayudarme a encontrarlo más rápido? Creo que no, ¿eh? Vamos a irnos por acá. A ver. ¿Rubble? ¿Estás por acá? No, 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 no. No está por acá Rubble.exe. A ver. ¿Y acá? Vamos a investigar. ¿Hola? Oh. Creo que hay algo raro por ahí, ¿eh? Algo mató un zombi ahí. Vean. ¿Qué es eso? No puede ser. Creo que ahí está Rubble.exe. ¿Lo ven? Está cuidando a todos los perritos o los tiene secuestrados. Véanlo. Ahí está. Oh, no. Ok. Oh. Un creeper. No, rompeme escudo. Ok. No, 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 no. Rubble, espera. No, chicos. Me está siguiendo Rubble.exe. Ok. Vámonos de acá. Corro, corro, corro. Vámonos a la cueva. Ok. Hay que escapar. Hay que escapar 100%. Me está siguiendo, chicos. Ok. ¿Qué hacemos? No para de seguirme. Ok. Es muy rápido. ¡Wow! Ok. Ok, ok, ok. Creo que lo perdí. Creo que lo perdí, chicos. No puede ser. Qué miedo. Me estaba siguiendo Rubble.exe. ¿Y aquí dónde estoy? Es una guarida secreta extraña. Con esqueletos. Miren. A lo mejor con estos huesos puedo adoptar a unos perritos para que me ayuden a vencer a Rubble.exe. A ver. No puede ser. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Vean. Es como un lugar antiguo. Tal vez de ahí vienen todas las maldiciones que están contaminando a los Paw Patrols. Vamos a ir arriba a ver si encontramos a Rubble de vuelta. Vamos a ver. Esos son bloques de hueso. Si los uso, puedo quizás conseguir huesos para adoptar a los perritos. Vale. Vámonos de acá. Rápidamente vamos a ir. ¡Ay! Creeper, no seas feo. Ok. Vamos a ir por acá. Ok, 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 ok. Vamos a tratar de subir a la parte donde estaba antes Rubble. Ok. ¡No! Ok. Vamos por el agua. Vamos a ir por el agua, chicos. 100%. No podemos escalar por la piedra porque está muy difícil. ¡Ay! Un zombie. Ok. ¡Oh! Ahí está Rubble. ¡Oh! ¡Sí! Chicos, acabamos con el perfecto. ¡Bien! Ok, chicos. Eliminamos a Rubble.exe y ahora hemos salvado la guarida de los Rubbles perfectamente. Ahora vamos a tratar de adoptar a uno de estos. A ver. ¡Oh! Y adoptamos a un pequeño Rubble. A ver, pégale Rubble. Pégale. Tú puedes. Vean cómo ataca al zombie. ¡Perfecto! Pues, chicos, hemos salvado a todos los Rubble.exe o al menos por ahora hasta que vuelvan a aparecer estas entidades. Así que, bueno, ahora ellos tienen esta casita solamente para ellos. El día de hoy estamos en un nuevo video más en Minecraft. Y vamos a volver a ver una base secreta de un Poupatrol.exe. El día de hoy nuestra misión es encontrar la base secreta de Zuma. Así que, bueno, vamos a ir buscando, pero hay algo raro. Quiero que comenten por qué me veo diferente. ¿Creen que es porque me corté el pelo distinto? Yo creo que sí. ¡No, chicos! ¡No es eso! Realmente es que estoy haciendo un cosplay de Shrek. Así que, claro, como podrán ver, soy Shrek. Y me veo re fachero. Pero eso lo dejaremos para otro video. Volvimos a la normalidad. Y vamos a ir a buscar la base secreta de Zuma aquí en Minecraft. Como ya saben, en todo ese horizonte de allá siempre se encuentran todos los Poupatrol.exe por alguna razón, a excepción de Chase, que fue en otro lugar. Así que vamos a ir a buscar el día de hoy la base de Zuma.exe. Me voy a colocar básicamente el calcasco super ultra chetado con esos pantalones ultra chetaditos. Con estas botas y esta pechera de nederita. Y el escudo siempre tiene que estar. Así que nos ponemos el escudo junto con la espada poderosa de Warden. Vamos a ir a buscar la base secreta de Zuma de Poupatrol. Así que vámonos por acá. Y vean, la luna está de color rojo, lo cual indica que algo raro tiene que pasar. ¡Oh! Así que bueno, vamos a ir a investigar. Un zombie me ataca, cuidado. Ok, en este mundo pasan cosas muy extrañas. Así que tenemos que tener Zuma, Zuma. Matamos al Creeper. Y aquí un zombie. Lo matamos. Perfecto. Y ahora vamos a continuar por la zona de acá. Miren, un anillo de Sonic. Una locura esto. A ver, hay una estructura bastante rara acá y allá. A lo mejor allá hay alguna base secreta o algo también. Un zombie, ¿lo matamos? ¡Woo! Y a ver, aquí tenemos a un Enderman. ¿Lo matamos? ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Me ataca! Ahí está. Y bueno, vamos a investigar. Como ya saben, la base secreta de Chase.exe estaba justamente por acá. Bueno, la de Chase no, perdón. La de Marshall.exe estaba por acá. Pero bueno, Marshall.exe estaba justamente aquí debajo. Y logramos salvar a toda la manada de Marshalls. Luego, la base secreta de Rubble.exe estaba justamente por acá. Donde está esta luz amarilla. Recordemos que ese perrito pues tiene un casco como anaranjado o amarillo. Así que pues le va la estética justamente ahí. Y hace poco fuimos a ver la base secreta de Sky.exe. Y bueno, la base secreta de Sky.exe estaba justamente allá. Atacamos aquí a los esqueletos. Atacamos a los zombies. Pa, 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 pa. ¿Ok? Y a ver, aquí tenemos bastantes yunques que nunca he colocado yo. Lo cual me da a entender que aquí en este mundo hay alguien más que no soy yo. Pero bueno, justamente acá se encontraba la base de Sky. Recordemos que salvamos a Sky.exe. La destruimos y salvamos a toda la manada de Skys. Justamente en esta base secreta de acá. Y pues ya todas están en su hogar. Igual que todos los Robles, los Marshalls, los Chase, etc. Así que vamos a ir a buscar por acá. Donde más puede llegar a estar. Si este aquí no está, ni acá tampoco, ni acá tampoco. Solo nos queda investigar ahí donde están los faros. Ahí tendría que estar Suma.exe. Y es lo que vamos a ir a buscar el día de hoy. ¡Oh! Ok. Se me está trabando mucho. Vean, ¿qué es esto? ¿Por qué hay un esqueleto en una antorcha? Esto es muy extraño. ¿Por qué hay una cadavera en este palo? ¿Eso qué es? Vamos a investigar esta torre que no es normal que esté acá. A ver, ¿habrá alguna entidad aquí arriba? ¡Oh! ¿Lo matamos? ¿Se puede subir? Sí, se puede subir. Vamos por acá. Oye, pero está destruido. No puedo subir. ¿Qué habrá ahí arriba? Pueden en los comentarios si ustedes quieren que vayamos algún día ahí arriba. Y veamos qué está ocurriendo. Vamos a ir por acá. A ver. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Es una entrada secreta? Vean, aquí es una entrada secreta a un lugar que vamos a investigar en otra ocasión. Porque tenemos que ir a investigar los faros donde está, presuntamente, suma.exe. Así que, ¡pa! Matamos a esto. Y a ver, se me está trabando mucho el juego por acá. Lo cual es un indicador que puede estar acá, suma.exe. ¡Cuidado el esqueleto! A ver. ¡Oh! Ahí está. Lo fundamos y vean, me dio cosas. Increíble, me dio cosas. Ahora estamos totalmente de color amarillo, vean. ¡Uh! A ver, me voy a quedar con esto por si acaso. Pero creo que me voy a poner mejor esto porque no voy a hacer que luego nos funden por no tener esto puesto. Ok. A ver. ¿Qué está pasando acá? Vean. ¿Qué es eso? Ahí veo a muchos sumas y a otras criaturas. ¿What? Y está lloviendo mucho. A ver, ¿puedo bajar por acá? Creo que sí puedo llegar a bajar. Pero hay un bloque de slime. Debo caer justamente ahí, si no me van a fundar. Vale, lo vamos a intentar. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! No puede ser que me hayan fundado. No pude caer en el bloque de slime. Ok, tengo que hacerlo mejor ahora. Tengo que caer sí o sí en el bloque de slime para no morir y poder rescatar a los sumas de suma.exe. Cada vez se complica un poco más la situación, pero sé que vamos a lograrlo. Vamos a irnos por acá. Perfecto. Seguimos por acá. A ver, hay muchos anillos de Sonic. No entiendo nada. ¿Por qué hay tantos anillos de Sonic? ¿Qué pasa? Encima, si les hago así, me los regalan. No tiene sentido. A lo mejor es que por acá puede estar la base secreta de algún personaje de Sonic. Esto, vean, what? Vale, ahí están los faros. Hay que tener mucho cuidado y hay que caer sí o sí en el bloque de slime para poder sobrevivir. Vamos a volver a intentarlo. A ver, el bloque de slime está justamente ahí. Vamos a saltar y... ¡Oh! ¡Oh, sí lo logramos! Ok, salto, salto y salto. ¿Qué hacen? Están atacando a Ben y a mí también. Ok, me envenenaron. No puede ser. Ok, atacamos a todos. Ok, chicos, no paran de envenenarme, no paran de envenenarme. Ok, cuidado, eh. Cuidado. Está pasando. Ok, Ben, ¿estás bien? ¿Qué pasa, Ben? ¿Te lastimaron? Creo que lastimaron a Ben, chicos. Voy a tener que darle un pollito para que esté bien. A ver, si consigo suficientes huesos... ¡Oh, cuidado! ¡Vienen por mí esos aldeanos raros! Ok, atacamos. Ok, otra vez tengo veneno. No puede ser. Otra vez con veneno. Eso es increíble. A ver, vamos a comer esto. Ok, si logro conseguir bastantes huesos, puedo adoptar a los zumas que están por acá. A ver, adoptamos un zuma. Adoptamos a otro zuma y a otro más. Casi. Vamos a ir por acá a buscar más huesos. Por acá tienen que estar los huesos para poder adoptar a los zumas. A ver, aquí tenemos otro huesito. Aquí tienen que haber muchos más. A ver, por acá. Ok, cuidado. Solo hay flechas, pero no hay huesos. ¿Qué pasa? Creo que nos comieron todos ya los zumas de acá. Bueno, pues tenemos uno más. Vamos a probar suerte y... No, no la adoptamos. Bueno, pero logramos adoptar a dos de ellos, que es más que suficiente. Y vamos a ir a toda la basura por acá, que me da un poquito de asco. Miren, todo para acá. Miren, aquí, aquí y aquí. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver. Me cae en un agujero extraño. ¿Qué es esto? ¿Pero este lugar qué es? ¿What? ¿Es como un lugar secreto también? Pero no entiendo por qué hay tantos lugares secretos acá. No tiene nada de sentido. ¿Qué pasa? Creo que este agujero lo cavaron los zumas para poder escapar de Suma.exe. A ver, vamos a ir por acá a subir. No se preocupen. Escapen los que puedan. Yo voy a tratar de derrotar a Suma.exe. ¡Cuidado! Un aldeano extraño otra vez. Oh, no. Me acaba de merenar. Gracias, Suma, por defenderme. Ok. Hay muchísimos aldeanos extraños en todo el lugar. Vean, están como defendiendo a alguien o algo. Igual que otros mobs. Vean, ¿qué es eso? A ver, vamos a ir a investigar dónde puede estar Suma.exe. No puede estar tan lejos. A ver, Suma, ¿dónde estás? A ver, aquí tenemos a muchos zumas normales que han sido secuestrados por Suma.exe. Pero por acá tiene que estar Suma.exe. A ver. Oh, ¿esto qué es? ¿Es un aldeano pegándole un meren? ¡Ay, qué feo! A ver, ahí está. Lo matamos. Perfecto. A ver, abrimos acá. ¿Por qué está cerrada la puerta de acá? Voy a comer esto. A ver, vamos. ¡Ay, ay! Es Suma. ¡Ay, es un Suma normal! Pensé que era Suma.exe y me asusté. ¡Qué bueno que no! ¡Qué susto! De verdad. Creí que era Suma.exe. ¡Qué miedo me dio! Me daría mucho miedo que apareciera por acá Suma.exe de repente y me funara. ¡Qué bueno que no está! Ok, miren, aquí hay más zumas. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Es Suma.exe! Vean. Está hablando con los demás zumas. Les está diciendo algo. Vean qué feo que es. ¡Ay, cuidado! Ok. Vamos enfrente. Está hablando con los demás zumas de algo. Creo que quiere escapar. A lo mejor es bueno y me equivoqué. Vamos a ayudarlo. ¡Ay! ¡No! ¡Me mató! ¿Qué? ¡No era bueno! No puede ser. Me engañó. Me engañó para que no lo pudiera funar cuando pude haberlo hecho. No puede ser. No, 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 no. Esto no puede quedar así. Tengo que ir a vengarme y tengo que salvar a los zumas. Vamos para allá rápido. Entre más tiempo pasa, peor van a estar los demás zumas. Tenemos que apurarnos 100%. Vamos a correr por acá. Me como esto rápidamente. Y a ver, ahora que ya tenga full vida, tenemos que caer sí o sí en el bloque de slime. Si no, vamos a funarnos. ¡Vean! ¡Mi suma vino a ayudarme! ¡Perfecto! ¡Gracias, suma! Ya apareció nuestro pequeño suma para poder ayudarnos. A ver, saltamos. ¡Wow! Ok, ok, caemos en el bloque de slime. Perfecto. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a ir a buscar a suma.exe. Hay que ir con mucho cuidado porque ahora está libre. Y me acaba de matar como acaban de ver. ¡No puede ser! ¡Pero está loco! A ver. No, 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 bro. ¿Cómo es que me acaba? Ni siquiera lo vi. Ni siquiera pude verlo. Claro, se esconde entre tantos zumas. Y no podemos encontrarlo tan fácil. Ok, vamos a correr rápidamente. No puedo creer que me haya vuelto a funar, que me haya vuelto a destruir, a matar sin que me diera cuenta. No puedo creerlo. Ok, vamos a correr. Ya estamos muy cerca de los faros. Vamos a ver desde arriba dónde está para que no nos sorprenda y podamos funarlo de manera correcta y fácil. A ver, ¿dónde está? Ahí está, chicos. Vean, está atacando a todo lo que se mueve. ¡Atacó a Ben! ¡No puede ser! Ok, saltamos. ¡Lo tenemos! Le pegamos y lo matamos. ¡Perfecto! ¡Qué buena jugada! Creo que por accidente maté a un pequeño Zuma. Pero bueno, al menos logré liberar a todos estos de acá. Así que nada, ellos ya tienen ahora mismo todo este lugar para ser felices. Y los hemos salvado de Zuma.exe.